son las 11 y 11 hola amanecí, amanecí, llegué, llegué, llegamos Tony, llegamos Tony, llegamos Tony, qué alegría, abrimos el 2018, ay mire, estamos vivos, ay, 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 me dio susto, ay, qué susto, ay, me asustó Tony, llegamos, llegamos, qué bueno, llegó el 2018, qué emoción, amanecí viva y amanecí aquí en mi casita, me pude levantar, tomé a mi cuerpo, lo mandé, lo mandé, científicos han demostrado que nuestro cuerpo es una proyección de la conciencia, te gustaría saber de qué se trata todo esto, te gustaría saber que tu cuerpo es el reflejo de tu conciencia, tu cuerpo gordo, flaco, bello, hermoso, feo, es una proyección de tu conciencia y ahí empieza María Imelda a preguntar, ¿y qué es conciencia? ¿y qué es física cuántica? ¿y qué es eso? ¿y para qué se come? Bueno, de eso vamos a hablar y por eso estamos en este reto, el reto de estar a las 11 y 11, a 11 y 11, a las 11 y 11 y donde pones tu enfoque, pones tu atención y si yo tengo un enfoque, mira, hoy es primero de enero del 2018 y yo, María Imelda Cardona, no estoy en modo como de olvidarme de mí, yo no voy a salir de vacaciones de mi enfoque porque yo vivo en unas vacaciones, entonces cambie la perspectiva, yo te voy a invitar Joel, yo te voy a invitar Ronald, yo voy a invitarte a Alexander, a Eldrin, yo los quiero invitar a que ustedes puedan realmente enfocarse en ustedes mismos, donde yo pongo mi atención, pongo mi enfoque, donde yo pongo mi atención, pongo mi enfoque y donde yo me enfoco está mi atención, hay energía y donde hay energía, entonces yo puedo crear, está científicamente comprobado, no lo está hablando María Imelda de Ituango, Antioquia, colombiana, no, esa no está diciendo eso, científicos y al cerebro ama profundamente, a mí se me hace agua la boca cuando yo digo, óigame bien, está diciendo el científico que lo dijo que está comprobado científicamente porque antes si yo lo decía, yo era la loca y me podían quemar y podía caer en la hoguera y podían matarme, entonces yo cuando voy a hablar me amparo de lo científicamente comprobado, porque ya el científico lo demostró y como ya el científico lo comprobó, como ya el científico hizo pruebas y pruebas y pruebas, entonces ya no es loco y yo ya no puedo, yo ya no quedo en peligro de extinción y no quedo en peligro de sobrevivencia y mi cerebro me presta neuronas cuando yo le digo, mira, científicamente está comprobado que el cuerpo es una proyección de la conciencia, si yo lo hubiera dicho antes de que los científicos lo comprueben, entonces estaría en peligro de extinción como todos los científicos que alguna vez se atrevieron a decir cosas diferentes a lo establecido, entonces mi cerebro mismo me va a decir Marimelda, usted se va a poner a hablar cosas conspiranoicas, usted va a empezar a meter con oleografías, hologramas, usted se va a meter con la teoría de las cuerdas Marimelda, Marimelda, usted se va a meter con mundos paralelos, Marimelda, mucho cuidado Marimelda, que eso no está bien, eso es de locos, eso es de locos, entonces tranquila, usted no se salga de los parámetros establecidos por el sistema, pero como yo estoy amparada por todo, la teoría de las cuerdas es un modelo físico que intenta explicar la naturaleza de la materia y sus interacciones, la gravedad electromagnetismo y que nosotros estamos trabajando hace, ay, hace rato estoy trabajando electromagnetismo, ay, ay, ya me la vi, me la vi, esto se llama electromagnetismo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, mira, la tierra científica específicamente está comprobado que la tierra es un imán, donde vi eso en un programa que se llama el cosmos, te invito a que veas ese programa, es una serie en Netflix o en YouTube también lo puedes encontrar, donde encuentran cómo funciona la física cuántica y cómo nosotros tenemos unos componentes y la tierra tiene unos componentes que somos electromagnéticos y digamos que ahí es donde está el efecto de la gravedad, la tierra atrae así como Newton que se cayeron las manzanas y como todos los científicos que por alguna vez en su vida he visto muchos documentales donde los científicos han terminado locos, han terminado frustrados, han terminado no exitosos, pero luego viene otro científico y dice, bueno, déjame, yo reviso la locura de esta mujer y por eso hay que escribir, porque de pronto ahora, de pronto esta puede ser una locura para muchos, pero de pronto en 10 años puede ser la base de nuevas investigaciones. Entonces, por eso, investigar, observar, hacer experimentos, aplicarlo en la vida y yo lo que quiero es que lo apliques en tu vida, que apliques la teoría de las cuerdas, científicamente está comprobado que donde yo pongo mi atención, pongo mi enfoque y que la realidad mía tienen mundos paralelos y que yo puedo, de acuerdo a la intención y al enfoque, escoger ir al pasado, ir al presente, ir al futuro y hacer una vida maravillosa. ¡Ah! Esto es una película. Hay muchas películas de esas, les estaré contando. Este año 2018 me voy a enfocar, voy a poner mi intención en mi cuerpo y voy a hacer la realidad, voy a tener las llaves del merecimiento, que son cuatro, esta semana hablamos de cuatro llaves del merecimiento y merecer es tener y tener es poseer, es lograr, es alcanzar y ya en este momento yo ya tengo y tengo es la primera puerta que yo tengo que atravesar porque hay muchas puertas dentro de nuestro cuerpo, hay muchas puertas dentro de nuestro cuerpo pero las tenemos tapadas, la primera está tapada de mierda, la primera está tapada de agua, la primera está tapada porque mantenemos estreñimiento, porque el cuerpo está gordo, porque el cuerpo está vuelto nada y vuelvo y me encuentro con que científicamente está comprobado, es que me encanta, me encanta. Científicos descubren que el cuerpo humano es una proyección de la conciencia. En este artículo vamos a explorar la posibilidad de que su cuerpo sea una proyección holográfica de su conciencia, medida que influye directamente en elograma y por lo tanto tener un control total sobre la salud física de su cuerpo. Estoy gorda, me abandoné, como perdí la atención en mi cuerpo, hoy amanecieron todos gordos. ¿Por qué? Porque se fueron de vacaciones y si me dicen que no, vayan, pésense y verán que ya tienen el famoso efecto rebote. Ay, yo creo que ya no me quieren ni ver, yo creo que ya no me quieren ni ver. Vamos a hacer un resumen de esta semana, ayúdenme a compartir el video, por favor. Y nadie me ha saludado, nadie me ha dicho nada, Adrienne Ezequiel is watching. Adrienne, usted me puede saludar, Alexander, usted me puede saludar. Yoel Seque, Seknas, Seknas, me puede saludar, Ronald Vélez me puede saludar, Ruda Arango me puede saludar, Diego, hola, Diego Ruiz, Diego Ordoñez, hola. ¿Me saludas, por favor, Noemi López, Méndez, Carlos? Ay, mira cómo hay gente y nadie me saluda, qué tristeza, qué tristeza. Me siento sola y abandonada. Siempre dice ha sido mi castigo. Nadie me dice hola. ¡Eh, por fin, Claudia, me salvaste! Claudia, usted ha salvado mi vida. Claudia, como usted me está observando, ya existo. Ya estoy entendiendo la teoría de las cuerdas. Como Claudia me está observando, yo ya existo. Y yo ya existo porque hay alguien que me observa. Científicos descubren que el cuerpo es una proyección de la conciencia. Sea una proyección holográfica de la conciencia. Ay, bueno, ¿por qué estamos hablando de física cuántica? Dirías tú, Marimeta. Estamos hablando de gana autoestima mientras pierdes peso. ¿Listo? De eso estamos hablando. Hace como tres retos. Y hoy es el día número siete del reto de cuarenta y cinco días. Listo. Ay, llegó mi Lupe, llegó mi Lupe. Ay, Lupe. I love you, Lupe. Lupe, thank you. Te amo, Lupe. Día número siete del reto de cuarenta y cinco días con María Imelda. No salí de vacaciones. Hoy es primero de enero del dos mil dieciocho. Amanecí viva. Fui y me pesé. Subí cuatro libras este fin de semana porque me comí una vaca completa. Me comí un marrano completo porque me gusta comer, me encanta comer. Le doy gusto a mi cuerpo, pero hoy ya voy a poner mi enfoque de nuevo en mi cuerpo. ¿Por qué rebotamos? Porque salimos de vacaciones. No salgan de vacaciones. Vivan como si fueran unas vacaciones. Cambien ese paradigma. Primer tip hoy. No salga de vacaciones. Claudia, si usted cree que está en vacaciones, por favor, por favor, no salga, no salga. Quédese. Y le dice a su mente, mire cerebro hermoso, cerebro divino, mire mi niña interior, mire mi muchachita preciosa. Voy a acoger a mi niño interior. ¿Dónde está mi niño interior? Deme un segundo, yo traigo a mi niño interior. Santiago, por allá está mi muñeco. Sí, uno que escape. Sí. Me lo pasa. Es que Santiago me cogió a mi niño. Es que tengo un niño interior. A ver, gracias, mi amor, por mi niño interior. Es que el niño interior me lo cogió Santiago, me lo cogió Tony. Tengo dos niños interiores. ¿Y por qué dos niños? Hay cosas que yo no tengo que confesar en el Face. Si quieren saber, pregúntenmelo por privado. Esto es privado ya. Tengo dos niños interiores. Me gusta el concepto de vivir en vacaciones. Perfecto, Lupita. Vamos a integrar. Hoy vamos a hacer un resumen de la semana para que nuestro cerebro diga, ok, ya entendí. Cerebro reptiliano ama la claridad. Háblele claro. Háblele puntual. Y él le va a prestar neuronas para que usted baje esos cuatro libras de más que adquirió en la supuesta semana de vacaciones. Primer tip. Mire, este muñeco lo tenía por allá en el cuarto de Santiago. Si no es que ya me lo dañó. Mire, ya me lo rompió. No, porque perdí el enfoque de mi niña interior. Donde pones tu atención, pones tu enfoque. Tengo que mostrar mi libro. Tengo que mostrar mi libro. No es que yo soy escritora y yo me estoy reconociendo como escritora. Ahora son dos niños. La buena y la mala, me imagino. Ah, Lupita, me la pilló. Lupita, me la pilló. Lupita, te estás volviendo bruja, Lupita. Lupita, te estás volviendo adivina, Lupita. Estás empezando a desarrollar el sentido de la intuición. Te estás empezando a entrar en el sentido de la intuición y te estás dejando de ser tan racional y tan científicamente comprobada. ¿Listo? Bueno, voy a leerles algo que quiero que trabajemos ya y vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a estar en la página número 107. Mi hijo tiene uno como, mi hija tiene como unos 35 peluches. Ah, es que es muy lindo los peluches. ¿Listo? Voy a leer. Ay, no he compartido el video. Compartamos el video, por favor. Ayúdenme a compartir el video, por favor, por favor. Ay, este contenido produjo un error y por qué. Ay, no, María Imelda. María Imelda, María Imelda, María Imelda, María Imelda. Ya existo porque Claudia me dijo hola y ya existo porque Lupita está. Ya, solamente con que una persona logre verte, Lupita, ya existes. ¿Racional yo? Para nada. Ah, no, Lupita, no. Tú no. Tú no eres racional. Para nada. Tú eres mucho. No, no, no. Lupita, te pillé también. Vamos a trabajar lo siguiente. Eres lo que dices. Ya vamos a empezar a involucrar. Estamos trabajando esto. ¿Cómo convertirme en un imán? ¿Cómo merecer? Merecer es tener. Listo. Y vamos a empezar a involucrar el cerebro. Vamos a involucrar. Vamos a, a ver, voy a, voy a usar unas imágenes para que tu cerebro pueda comprender cómo es que nosotros trabajamos. Primero, tu cerebro trabaja en un sistema binario, ceros o unos. Somos una máquina holográfica. Somos una proyección holográfica de la conciencia. Listo. Me van diciendo, me queda claro, no me queda claro. Y el tema que no le quede claro, me lo coloca Marimel, hábleme que es holografía. Marimel, hábleme que es una proyección. Marimel, hábleme que es esto. Pero, por ahora, vamos por pasos. Ahí vamos a llegar. Tu mente es un simple procesador. Tu corazón es el que piensa. Listo. Hasta ahí vamos bien. Listo. Luego, habíamos dicho de que, habíamos dicho de que teníamos que unir el corazón con el cerebro. Que el corazón atrae lo que la mente quiere. ¿Sí o no? Lupita, que hasta ahí vamos bien. Lupita me ayuda. Que Lupita siempre ha estado conmigo. Claudia también me puede ayudar. Jenny Rocío también me puede ayudar. Vanessa también me puede ayudar. Joel me puede ayudar. No importa que estén viendo el video en diferido. Pero es importante que me vayan escribiendo que están entendiendo cómo funciona nuestra maquinaria humana. Yo soy una máquina humana. Yo soy una máquina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es una máquina humana? Ay, no sé. Ok. Entonces, resulta que yo tengo que conectar la mente. Exactamente. Yo tengo que colocar la mente. Está aquí arriba. Yo pienso una cosa. Mi corazón está abajo. Y yo la traigo. Si está muy lejos. Por eso, si yo me voy de vacaciones. ¿Qué va a traer el corazón? Nada. Lo que esté por ahí enloquecido. Entonces, yo tengo que atraer, 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 atraer. O puedo decir, el corazón es el que atrae. Entonces, el pensamiento está aquí arriba. Vamos a ponerle lógica de burrito, de coquito, de niña de primero, de niña de cinco años. Porque la física cuántica para mí es muy enredada. Entonces, yo la voy a expresar a mi niña de cinco años. Entonces, voy a traer a mi niña. Tengo una niña aquí. Y tengo dos niñas. No pregunten por qué, que no sé. Esto es privado, pero ya Lupita ya me pilló. Lupita, me pillaste. Tengo dos niñas. Voy a sentar a mis dos niñas acá. Estoy más enredada. Soy enredada. Es que le voy a dar la clase a las niñas. Vamos a sentar a la niña uno, a la niña dos. Las dos tienen cinco años. Mis dos gemelitos. Y les voy a dar una clase de física cuántica, ¿ok? Les voy a hablar de física cuántica. Ustedes no entienden que el cuerpo es una proyección de la conciencia. ¿Y qué es conciencia? ¿Y qué es proyección? ¿Y qué es zonografía? Ay, no, ya no me van a dejar de seguir porque son muy preguntonas. ¿Qué se pueden quedar calladitas un momentito que ahorita les explico? Que es que tengo que explicarlo para la racional. Hay una racional aquí que necesita explicaciones científicas. ¿Listo? Entonces, el corazón, el corazón atrae lo que la mente quiere. Y el corazón y la mente tienen una energía electro porque el cerebro es eléctrico y el corazón es un magneto. Entonces, lo que Dios ha unido no lo separa al hombre y es esto. Esto es lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. El magnetismo. La tierra está comprobado científicamente que la tierra es un imán. Y yo tengo la tierra mía, es mi corazón. Mi tierra, mi corazón es la tierra, es el imán que yo tengo. Por lo tanto, por lo tanto, la función del cerebro, exactamente, si no se lo puedo explicar a este muchachita, a estas dos muchachitas de cinco años, no se lo voy a explicar a nadie. Yo necesito explicarle primero a mi niña de cinco años porque esta niña de cinco años no tiene ni idea de que hace 45 años lo que esta niña pensaba hoy es pecado. Era pecado. Y hoy la física cuántica me está dando permiso de hablar de eso. Entonces, yo tengo que hablarle a mi niña. Vea, pues, como soy de jodida para leer. Porque estos niños no me dejan hablar. Listo. Entonces, sigamos con los pasitos. Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuerto de dos partes. Una física y otra no física. La parte física son las redes neurales o cablado y es lo tangible. Entonces, dijimos que teníamos algo que era tangible, que es como el software. Aquí está, en este disco duro, son las neuronas y está la información. O en este... Usted sabe que es uno tan enredado. Es que estas dos muchachitas no me dejan. Y si las pongo por allá se me pierden la atención. Así son las mamás, vea. Y esto es otro disco duro. Ok. Esta es una parte del cableado. Y este es un imán que atrae todo lo que tenga esa misma electromagnetismo. Entonces, hasta aquí ya vamos entendiendo a nivel visual, a nivel mental. Y a estos dos muchachitas que no entienden nada porque es una niña de cinco años. Esta niña se quedó en el pasado. Y en el pasado, la física cuántica hace cuarenta y cinco años, no la sabíamos. Lo tangible es el hardware. Exactamente. Lo tangible es el hardware. No sé qué dije, pero es hardware. Gracias, Lupita, por ayudarme. Por favor, Lupita, me sigue ayudando. Si ve que me equivoco o digo algo que no es. Hasta aquí. Lupita lo está entendiendo. Y Lupita es mi representación de que Lupita, cuando lo escribe, me ayuda y lo está entendiendo y le queda claro. Gracias, Lupita. Listo. Continúo. El corazón es un magneto que se le pega todo. Mira, el corazón es un imán que se le pegó mi rosario. Amo este rosario y a él me remito. Listo. Ok, sigamos. Estamos haciendo un resumen de la semana. Tu corazón es magnético. Atrae o rechaza lo que tú piensas y sientes. Entonces, ya vimos que el corazón es un magneto que es lo que atrae. Listo. Ya lo voy a quitar y lo voy a poner allí. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir patrones del pasado. Porque como el corazón atrae lo que la mente piensa. Pero como yo no tengo conciencia y estos dos muñequitos, uno estaba en la pieza de Santiago y el otro no sepa dónde se fue. Y la intelectual es, tiene 50 años, es muy racional, es una escritora famosa, madura, intelectual, casi perfecta, que le da pena decir que no, que no expresa sus necesidades. Que aparenta lo que no es, que no sabe decir que no, porque le da pena que qué pensará la gente. Hay tantas caretas que me voy perdiendo y entonces empiezo a actuar de una manera casi automata. Para que no, un momento, que aquí voy a empezar a actuar. Tapadita se ve más bonita. No hable con muchas señas. Quédese seria. Usted es una profesional marimenda. Usted es una escritora marimenda. Usted debe de hablar. No con mucho, no mueva mucho las manos. Cálmese. Empiece a hablar como una profesional. Póngase las gafas. Soy una científica. En este artículo vamos a explorar la posibilidad de que su cuerpo es una proyección holográfica de la conciencia. A medida que influye directamente en elograma y, por tanto, tener un control total sobre la salud física de su cuerpo. También exploraremos específicamente el mecanismo exacto detrás de ese principio. El pensamiento humano determina la realidad. Este es uno de los principios fundamentales de la física cuántica. Al principio de 1900 demostraron que, sin lugar a dudas, con un experimento llamado la doble rindija, encontraron que el factor determinante del comportamiento energético de las partículas a nivel de lo cuántico es la conciencia. ¡Qué desayuncia! Ay, perdón que me estoy durmiendo. Por ejemplo, los electrones de la misma condición a veces actúan como partículas y luego en otras ocasiones se cambiarán a actuar como onda de energía sin forma. Yo tampoco. En ocasiones los electrones en la misma condición a veces actúan como partículas y en otras ocasiones se cambiarían a actuar como onda de energía sin forma. Es que está la profesional, la científica, la investigadora que quiere entender el mundo desde lo científico, desde lo cuántico. Y a eso hay que darle seriedad a Lupita porque somos profesionales intelectuales que estamos bregando a demostrar la conciencia. ¿Pero usted qué quiere, que siga de conciencia, de profesional, de escritora o quiere que me quite las gafas y traiga a mi niña interior? ¿Cuál le gusta más? Dígame, por favor, porque si no me pongo a llorar. Oh my God, así somos, somos todo un drama. Pero se me ven bonitas las gafas. Bueno, como Lupita no me dijo nada, entonces voy a hacer una pataleta. Como Lupita no me dijo nada, entonces voy a seguir leyendo. Dice, tu corazón es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, es un evento eléctrico magnético donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que tú quieras. Eso está bien enredado, a veces como partícula y a veces como onda. No tengo ni una imagen ni en mi mente que se está hablando. Correcto, Lupita, exactamente. Porque los científicos son tan científicos, tan, tan, tan. O sea, ellos están por allá encaramados como en la estratosfera y los escritores están por allá en la estratosfera y todos están en la estratosfera. Nadie entiende nada porque estos pobres muchachitos los abandonamos en el pasado. ¿Sí viste? Entonces voy a traer a estos muchachitos. Pero voy a dejar que la científica intelectual, investigadora, salga a relucir y de su tema. Entonces, donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieres. Ok. Voy a conectar una parte que dijimos. La mente no eres tú. Es la información que se guarda en ese disco rígido. Tú eres la conciencia del ser. La mente. La energía es la mente. Es la energía ordenada. Y tú, al ser un radio, yo soy un radio receptor. Yo soy un vehículo. Soy un radio porque mi cuerpo es un vehículo que es radio, que es receptor. Recibe señales. Dentro de mí hay una antena. Pero todavía no vamos a hablar de eso, Lupita. Pero por aquí adentro hay una antena. Y yo recibo señales y luego las transmito. Y resulta que voy a empezar a involucrar dos cosas. Tú, al ser un radio receptor transmisor de ondas electromagnéticas que trabaja con la energía, tienes la capacidad de cambiar las frecuencias para sintonizar la emisora que quieres escuchar. Tú eliges qué quieres ser. Tú eliges qué quieres escuchar. Seleccionas a qué me hizo ahora ir. Tú eliges el botón que quieras. ¡Guau, guau, guau! Cada día me enamoro más del arte de escribir porque esto me lleva a investigar horas y horas. Y para el final decirte que por fin entiendo todo es simple, fácil y sin mucho complique. A veces transmisor, a veces receptor. Correcto. Entonces, vamos cerrando temas. Yo, María Inelda Cardona, y lo mismo Lupita, por favor, te dices a ti, y Tomás, te dices a ti, yo soy un radio receptor transmisor. Yo tengo en mi mente energía, en mi corazón magnetismo. Y cuando uno, los dos, se convierte en electromagnetismo. Yo soy un ser electromagnético. Y como yo soy electromagnético, yo atraigo todo lo que yo elijo ser desde la proyección de mi conciencia. Voy a seguir para terminar y entrar al siguiente tema. Entonces, eres un radio receptor transmisor y tienes un control, un botón en tus manos. Y es un banco de información que es tu mente. Y puedes cambiar tu estado de ánimo con solo cambiar de frecuencia, con solo una decisión. Mover un botón. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Vamos a poner las llaves, que las llaves entienden esa parte. Yo tengo las llaves del merecimiento y yo soy la que muevo la llave del castigo o muevo la llave de la recompensa. Yo la puedo mover. Yo la puedo mover. Somos como una multifuncionalidad. Exactamente, Lupita. Somos como una multifuncionalidad. Y yo elijo control. Tengo el control de las llaves. No tengo un control ahorita. Voy a traer ahorita el control. Listo. Ya entiendo. Todo es mente. El universo es mental. El todo es energía. El universo es cuántico, cuántico. Me encanta. Amo la palabra cuántico. Me encanta. Es que la escritora se va perdiendo. Ella se va perdiendo. Ella se va perdiendo. Listo. Con razón nos manipulan. Somos manipulados por todo aquel que tiene la información. Ahora recuerdo algo que decía. Es más cara la ignorancia que la educación. No se eduque y verá que queda ignorante. Y cree que la educación es muy cara. No, mi amor. La educación no es cara. La educación es sabiduría aplicada cuando usted, conocimiento aplicado. Y cuando usted obtiene un conocimiento y lo aplica, se convierte en una persona sabia. Definitivamente, para manipular el cerebro, solo basta la ignorancia. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Y pienso porque tengo cerebro y mente. Ahora sí, ya entendí por qué hablan tanto de conectar la mente con el corazón. La mente es eléctrica. El corazón es magnético. El corazón atrae todo lo que la mente quiere. E, claro, somos creadores. Bravo. El corazón se conecta con la mente por medio de los pensamientos. Estos generan unas instancias químicas llamadas neurotransmisores que le pasan al cuerpo señales por todo el sistema nervioso y le hacen sentir emociones. De amor o todo lo que no sea amor. Punto. Simple. Solo existen dos emociones. O me amo o no me amo. Lupita. Punto. O te amas o no te amas. O es sí o es no. El sistema es binario. O es sí o es no. Y si es sí, activas una lista de creencias. Y si es no, activas otra lista de creencias. Así somos. Somos una máquina cuántica. Y se aplica en ceros y en unos. Somos binarios. Punto. Esa es la tecnología. Soy un radio receptor que maneja un sistema binario. O es cero o es uno. Usted decide cuál activa. Punto. Ya. Me retiro. Me voy. Me retiro. Punto. Simple. Simple. Ay, tan simple. Llevo como 45, 50 años aquí estudiando. Punto. Simple. Solo existen dos emociones. O me amo o me odio. O me amo o me odio. Si me amo, atraigo cosas buenas. Si me odio, atraigo cosas malas. Punto. ¿De acuerdo a qué? A mi sistema de creencias. A mi sistema de información. Que lo tengo anclado en todo el, 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 los apellidos Cardona López Álvarez Gutiérrez. De ahí soy yo. Vengo con unos programas ni lo más tenaz. Y esa información está embolatada. Punto. Punto. Tu mente está en el cerebro. Pero es algo que no puedes ver. Yo no puedo ver mi, mi mente. ¿Ustedes ven mi mente? Yo veo el pelo, veo las canas. Pero mi mente, ¿dónde está la mente de María Imelda? No tengo, no la puedes ver. Porque está dentro de mi cerebro. Y la mente es un receptor que recibe ondas electromagnéticas. O sea, que yo tengo, que yo soy como una antenita. ¡Ay, Lupita! Yo no sabía que yo era una antena. Listo. Vamos a entrar a otro tema. Que este es el resumen de la semana. Y vamos a entrar a otro tema que es ya. Y vimos que es la llave del merecimiento. Las cuatro llaves del merecimiento son. Cierro tema. Quien me escriba cuáles son las cuatro llaves del merecimiento, entra a un concurso. Todavía está la contadora acá. Está la contadora de gafitas. Y ahorita viene la otra. Cuatro llaves del merecimiento. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Las personas que me escriban cuáles son las cuatro llaves del merecimiento van a entrar en un concurso que voy a hacer durante estos 45 días. ¿Qué día? No sé. ¿A qué horas? Sí. A las 11 y 11. En el reto de 45 días. Para que ustedes puedan... Su cerebro ama la recompensa y ama esto. ¡Oh! Su cerebro ama esto. Mire, money, 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 money. Entonces, como su cerebro ama el dinero, su cerebro ama ganar, su cerebro ama las recompensas, me va a prestar atención y le voy a decir cuáles son las cuatro llaves del merecimiento. Y me hace el favor y las escribe, porque su cerebro, cuando escribe, cuando usted escribe... Vamos a escribir. Hoy es el día número 7 y vamos a hacer el resumen de la semana. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Escribo, por favor. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Las cuatro llaves del merecimiento. ¿Qué tema hablamos en la semana número 1? Este es el examen. ¿Cuál fue el tema que hablamos en la semana número 1 en el reto de María Imelda Cardona y en el reto de Lupita? ¿Y para qué estamos trabajando las llaves? ¿Para qué estamos trabajando estas llaves? ¡Oh, my God! Estoy... Voy a dar las respuestas. Este es el examen de esta semana. ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? ¿Cuál fue el tema que trabajamos esta semana? Entre las cuatro llaves del merecimiento, soy. Las voy a colocar con colores diferentes. La primera llave del merecimiento se llama... expresarte. Y para qué expresarte. La primera llave, expresarme. Exactamente. ¿Y para qué expresarme? Para expresarme. Para expresar la esencia... de mi verdadero... ser. Listo. Expresarte. Trabajamos la primera llave, expresarme. ¿Y para qué me quiero expresar, Lupita? Yo me quiero expresar para... expresar mi verdadero ser. La segunda llave del merecimiento, ¿cuál es? La segunda llave del merecimiento va a ser... experimentar. experimentar la esencia de mi ser, de mi verdadero ser. La tercera llave, ¿cuál va a ser? La tercera llave va a ser... la de íntegro. Integrar la esencia de mi verdadero ser. Y la cuarta llave, ¿cuál va a ser? Va a ser... la cuarta llave va a ser... integrar... expresar, experimentar, integrar y tras... send there... la esencia de mi verdadero ser. Expresar mi verdadero yo. Lo voy a expresar. Mi verdadero yo es estas gafitas... tapadas hasta aquí. No, no, no. Voy a expresar mi verdadero son. ¿Me dan permiso? A ver, ¿me dan permiso o no? O si no me retiro, enojada. Y me voy con mis llaves a otro planeta. Porque estos niños no aprenden. Estos niños... Nadie me pará bolas. Estos niños son muy desordenados. Lupita, quédese quieta. Lupita, no se mueva. Lupita. Usted sea ahí. Quietecita. ¿Qué niña tan necia? Pau, pau, pau. Bueno, como nadie me dijo nada, no sigo dando clase. Me voy. Así terminaban todos los científicos frustrados. He me puesto a ver toda la historia de los científicos y terminaban frustrados. Se murieron pensando que no lograron lo que querían. Y resulta que cuando se murieron, llegaron los nietos y los herederos y dijeron, ¡Wow! Usted todo lo que hizo. Voy a continuar con la historia. Y gracias a los científicos como Newton, como Albert Einstein, como... Mira, tengo una lista así grande de científicos que se murieron sin saber la verdad. No haga berrinches. Es que como no me paran bolas, Lupita. Yo ya estoy frustrada, Lupita. Frustrada, cansada, Lupita. Nadie me reconoce nada. Nadie me dice nada. Yo hablo sola. Yo soy como una bobo aquí todos los días a las 11 y 11. Listo. Gracias, Lupita. Como ya Lupita me habló, yo no voy a hacer más berrinches. Solamente necesito que alguien me diga lo que Lupita me acabó de decir. Marimenda, no haga berrinches. Vaya, traiga a su niña y juegue. Cuatro llaves del merecimiento. Y la persona, la pregunta es, ¿qué es expresarte? Entonces, expresar mi verdadero ser. Cierro. Me expreso. Voy a sacar mi verdadero ser. Que vamos a ver la semana siguiente. Mañana empezamos la semana número dos. Y en la semana número dos vamos a ver las cuatro llaves del merecimiento. que son expresarte, experimentar, integrar y trascender. Vamos a ver esas cuatro llaves, pero vamos a enfocarnos en la que es experimentar. Vamos a ver qué es experimentar, para qué experimentar, dónde experimentar, cuándo experimentar y cómo experimentar. Y a la vez unir todos los conceptos para ir integrándolos e ir trascendiendo. La segunda llave es experimentar, exactamente, Lupita. La tercera llave es integrar y la cuarta llave es trascenderla. Y la semana número dos vamos a ver experimentar. Entonces, ¿qué vamos a experimentar? Nuestro verdadero ser. Y hoy va, yo no soy así, esto es una película. A mí me gusta más vestirme con blusitas corticas. Me gusta sacar mis amuletos. Me gustan las piedras. Ay, no, ¿qué pasó aquí? La segunda llave es experimentar, exactamente. Listo. Vamos a ver. Voy a traer a mis dos niñas. Ay, esas dos niñas. Tengo dos niñas. Mira, dos niñas tengo. Y. Voy a empezar a trabajar con, a expresar mi verdadero ser. Y voy a empezar a, ay, ¿qué es esto? Tony, hola. Tony. Tony. Mírale la vida a Tony. Tony. ¿Usted qué, pues? Tiene vida de perro, Tony. Tony tiene vida de perro. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Voy a jugar. Voy a expresar mi verdadero ser. Que tengan un feliz, feliz 18 este año. Ay, mamá. Tengo. Todos tenemos dos niños. Solo que no sabemos. Tenemos uno bueno y otro malo. Pero los dos son míos. Ay, se me quitaron las llaves. Y en este 2018, ¿sabes qué te voy a desear? Voy a desear que abraces y que recuperes esos dos niños que dejes de ser tan intelectual, tan profesional, tan brillante, y que puedas expresarte, y que puedas realmente sacar a ese ser esencial, a ese ser interior que hay en ti, y que puedas dejar y permitirte amar. Ay, mira, cuando digo amar, me salen cositas. Ay, mira qué tan chévere. Ay, mira. Ay, yo quiero expresar mi verdadero ser. Yo quiero experimentar lo bueno y lo malo que hay en mí. Yo tengo las dos cosas. Yo soy las dos cosas. Yo soy lo bueno y yo soy lo malo. Y yo soy esto. Yo soy dos. Yo no soy una sola. Yo no soy... No, yo soy dos. Yo tengo una cosa negra y oscura. Y mira qué casualidades. Estos muñecos me los ha regalado mi hijo. Y este es blanquito, lo más de lindo, la oveja blanca de la familia. Y este es la oveja negra de la familia. Y yo soy eso. Y yo soy eso. ¿Cierto que sí? Y yo te amo a ti. Y yo te amo a ti. Durante la semana dos vamos a trabajar. Y estos son rituales porque el subconsciente entiende con actos materializados. O sea, es necesario tomar los muñecos. Si no los tienen, cójanlos de sus hijos. Si no tienen, búsquenlos. Si no tienen, díganle a alguien que le regale un muñeco. Estos muñecos son esenciales para que nosotros trabajemos nuestro niño interior. Entonces, y consíganse dos. Porque ustedes tienen uno malo y uno bueno. Por favor, se los consiguen de distinto color. Este es el malo. Pero es que me gusta ser mala de vez en cuando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que yo soy una belleza. Yo soy una mochura. Ay, yo soy una mochura. Una mochura. Ay, esa belleza. Ay, qué cosa más hermosa. Y usted. Ay, tan bonito. Ay, estoy expresando mi verdadero ser. Bravo. En el 2018. Quiero, quiero. Aquí no me está moviendo nada. Navidad, Navidad, Navidad. Llegó la Navidad. El 2018. Ay, 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 ay. Oh, my God. Exprésate. Expresa tu verdadero ser. Bueno, los dejo. Me encanta esta película. Yo soy la mala de la película. Tengo el control de todo. ¿Cómo es que se llama la mala? Yo soy la mala. Yo soy mala. Vengo a controlarlo. Todo. Todo lo controlo. No te dejaré hacer lo que tú quieras. Ya lo ves. Ya lo ves. Lo vas a ver. No, por favor. No, 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 no. No quiero, no quiero. Yo soy buena. Yo soy buena. Mira, mírame. Mírame cómo soy de buena. Mira, mira, mírame. Experimenta. Es porque es porque... Ay, yo no voy a salir. Yo no voy a salir. Bueno, ya les hice una demostración. ¿Quieren más demostración? Yo gozo conmigo. Definitivamente. Bueno, cierro. Cuéntame qué aprendiste hoy. Estoy muy contenta. Porque este año voy a integrar estas dos niñas. Este año voy a empezar a trabajar en mi niña interior. Este año voy a empezar a integrar estas dos muchachas. Ay, mira, eso ya se casó para este lado. Este año voy a empezar a integrar. Este año voy a empezar a darme cuenta que soy un radiorreceptor y que voy a poner en práctica lo que escribí el año pasado. Voy a poner en práctica los conocimientos que escribí. Y que la verdadera sabiduría consiste en investigar, experimentar, integrar y luego trascender. Y tú trasciendes cuando experimentas. Esto lo escribí, pues esto lo voy a vivir. Y luego de que lo viva, van a empezar a salir más cosas. Y entonces esto va a necesitar más, digamos, más información. Y de esa manera vamos armando los capítulos de nuestra vida de una manera consciente. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Mañana vamos a empezar la semana número 2. Y la semana número 2 se trata de experimentar. Entonces ya mañana, esto si quiere, le tomas una foto. Le puedes tomar una foto para que tenga las cuatro llaves del merecimiento. Y mañana empieza la semana número 2. Y en la semana número 2 vamos a hablar de experimentar. Mañana vamos a hablar de experimentar. Cierro, el futuro, usted lo puede, el 2018 es su futuro. Usted le puede hacer capítulos, pero, digámoslo, está en limpio. El futuro está en limpio, está en limpio, todo está en limpio. Y nosotros lo vamos llenando cada día con nueva información, aprendiendo nueva información. Vamos a hablar mucho de lo que es la física cuántica. Vamos a hablar de lo que es la proyección holográfica. Vamos a hablar de lo que es la teoría de las cuerdas. Vamos a involucrar nuevos conceptos que estas niñas, cuando tenían 5 años, no tenían idea de que 45 años más tarde le iba a llegar, iba a haber información, iba a hablar de campo energético humano. Hace 45 años no se hablaba de esos temas. Por lo tanto, es importante que empecemos a educarnos para que a estas niñas, a nivel cuántico, y cuando hablemos de mundos paralelos, que también vamos a hablar de mundos paralelos, se van a dar cuenta cómo funciona lo de la teoría de las cuerdas. Y lo estoy experimentando de acuerdo a la información que van sacando los científicos. Todo lo voy haciendo con permisos de los científicos. Si no está científicamente comprobado, yo me remito, me quedo callada, porque no lo sabría explicar, porque eso ya se me sale de las manos y estoy hablando en algo que es, digamos, científicamente comprobado y mi cerebro no me deja hablar nada que no esté científicamente comprobado. Ahora puedo tener a mis dos niñas en mi mano y no soy loca. Antes sí sería loca. Antes sería una ridícula. Antes sería una niña que tiene que irse para el loquero. Pero ya tengo permiso de estar un poquito loca. Mañana nos vemos. Chao, los quiero mucho. Cuéntame qué aprendiste. Y voy a leer lo que me escribieron, pero no veo que no me haya... ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Hola, hola, hola! Lupita está entrando al concurso. Esta Lupita se lo va a ganar. Póngale cuidado y verá que Lupita se lo va a ganar. Buen día. Feliz año, Claudia. Gracias por existir, Claudia. Claudia, cuéntame qué aprendiste, Claudia. Cuéntamelo. Cuéntame qué aprendiste, Luisa. Lupita dice, buenos días a todos. Feliz año 2018. Bravo. Me gusta el concepto de vivir en vacaciones. Quiero vivir en vacaciones. Yo vine a esta tierra a unas vacaciones. Tengo 50 años de vacaciones. Quiero tener mínimo 80 años de vacaciones. Quiero tener 30 años más de vacaciones en este planeta Tierra, en este paraíso divino y hermoso. Todo depende con qué ojos lo miro. Lo puedo mirar como el infierno más horrible del mundo o lo puedo mirar como el paraíso más hermoso del universo, de las galaxias y del cosmos. Tú eliges. Yo quiero elegir vivir unas vacaciones en este paraíso llamado Tierra. Yo elijo. La buena y la mala. Exactamente. Este es el niño bueno y esta es la niña mala. Todos tenemos dos. Cómprese dos muñecos. Uno de un color y otro de otro color. Y manténgalos en su... Porque yo vine de vacaciones con estos dos niños. Y ya estoy integrando mis tres niñas. Y esto se llama... No le voy a decir todavía. Viene en los próximos videos. Mi hija tiene como 35 peluches. Pues Lupita, si usted no tiene peluche, me da el favor y le dice a la niña que le regale dos. Y va a empezar a jugar con su niña y van a empezar a jugar. Y le van a decir en su casa, Lupita, usted está como loca. Si locas, estamos locas, locas. Pero está científicamente comprobado. Y usted le pone la parte científica. Y al que le diga que está loca, usted le dice, vea, leas este artículo, veas esta película. Y ya deja de que los demás le digan loca. Porque usted le dice, vea, veas este documental que se llama Cosmos. Y le dice, vea, veas esta película que se llama... Y les voy a ir dando el nombre de las películas para que ustedes también se lo vean. Y podamos quedar en la misma sintonía. Porque si no, me van a decir loca. Y no van a querer volver a entrar. Porque van a decir, pero yo que le voy a prender a una loca de estas que coge dos muñecos en el Facebook y le habla a los dos muñecos. Ah, esa niña, usted que le va a prender. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información. Porque si me ves así, vas a decir, qué loca es esta. Hablándole a dos muñecos. Diciendo que los dos muñecos son los dos niños de ella. Y que ella tiene una buena y una mala. Véase el documental Cosmos. Ese sí te lo puedo recomendar ya que me acuerdo. Listo. ¿Racional yo? No, para nada. Ah, y los racionales son los que más locos me dicen que soy. Listo. Somos una proyección. Somos el reflejo de lo que hay adentro. Exactamente, Lupita. Eso somos. Así decía Albert Einstein, que si no se lo puedes explicar a un niño de cinco años, habría que replantear la explicación. Exactamente, Lupita. Lo que pasa es que ahorita nosotros nos volvemos tan racionales y tan profesionales y tan, o sea, que no nos cabe ni, no sabemos ni cómo hablar. O sea, o sea, o sea, o sea. O sea, Alicia Marisol, sí, Fredo, hola, ¿cómo estás? Sí, Fredo. Sí, Fredo Francochoa, hola, gracias, feliz año. Lo tangible es el hardware. Felipe Cortés is watching. Marco Cardona is watching. Juan Luis San Pedro Noel. No se entiende nada, claro, es que al científico no, no se le entiende nada. Y al que hace esto es loco. Estamos locos, Lucas. Eso está bien redados. A veces como partícula, vamos a hablar de partícula, vamos a hablar de ondas, vamos a hablar de holografías, vamos a hablar de física cuántica. ¡Ah, qué emoción! Me encanta. Pero para niños, física cuántica para niños. A veces transmisor, a veces receptor. ¡Ay, mira Lupita! Física cuántica para niños, me gusta eso. Somos como una multifuncionalidad. Exactamente. Aquí hay tres. María Inelda, la buena y la mala. ¡Ay, qué cucha, maestra! Maribel, hola Maribel. Vivi Pérez, hola, hola, hola. Y Sergio Rivas, ¿cómo estás? Trabajamos la primera llave. Expresarme. Exactamente. Lupita, expresar mi verdadero yo. No haga berrinches. Ay, tan linda. Gracias. Vamos a experimentar expresarme. ¡Exactamente, Lupita! Vamos a experimentar expresarme. Necesito que para la semana entrante tengan los muñecos en las manos, tengan las llaves en las manos. Consíganse imanes, por favor, para que la mente entienda que somos electromagnéticos, porque la mente no entiende que es electromagnético. Pero si usted lo puede ver, usted ya lo puede comprender, consíganse en un hardware físico para que ustedes entiendan que ustedes son información. Y vamos a empezar a experimentar con cosas físicos, porque la mente entiende experimentando, por eso estamos aquí experimentando, tocando. Hasta que yo no lo toco, no creo. Si yo no lo toco, no puedo integrar. Y si yo no lo puedo integrar, no puedo trascender. Y si yo no lo trasciendo, se repite y se repite de generación tras generación. ¿Lo comprende? I got you. I got you. I got you. Luisa, ¿qué aprendiste? Cuéntame qué aprendiste. Por favor, Luisa. Juana, cuéntame qué aprendiste. Iliana, cuéntame qué aprendiste. Barbie, cuéntame qué aprendiste. Juana Bello, cuéntame qué aprendiste. Luchi Ruiz, ¿qué aprendiste? Y si no me cuentan qué aprendieron, usted se la está perdiendo. Escriba. No me lo cuente, pues no me escriba. Escríbame, pues, por privado, pero escríbame. A ver, ¿quién me está escribiendo por privado? No falta la que escribe por privado. Ok. Listo, ya veo que sí. Ya veo que sí. Ya veo que sí. Escríbame, pues, por privado, Luchi. Si le da pena, pues. La molleta. Escríbame por privado. Juana, escríbame por privado. Parvi, escríbeme por privado. Luisa, escríbeme por privado. Pero escribe. Tu cerebro inconsciente está en este lado del cerebro y se comunica por medio de la columna vertebral a tu cerebro. Y cuando escribes, activas todos los sistemas neuronales y dice, ya me di cuenta, ya estoy entendiendo. Y te abre la antena que tenemos por acá. Pero eso va más adelante. Chao. Hablamos mañana. A las once y once. Nos vemos. Cumplidas. Bueno, eso espero que yo esté a las once y once. Donde foco mi atención. Ay, Señor Jesús. Mañana, mañana nos vemos. Quiero esta frase. La vamos a trabajar mucho. Esta frase. Miren todos estos pajaritos que se me parecieron para la foto. Miren, miren. Esos son pajaritos. Miren qué hermosura de pájaros los que se me pusieron. Dice, la magia se encuentra allí donde pones tu atención. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. Por favor, por favor, por favor. A las once y once. Nos vemos mañana. No se le olvide que usted tiene un compromiso con usted. Con usted. Y yo conmigo. Mañana nos vemos. La magia. Esa palabra, esa frase me gusta tanto. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. Ustedes saben que yo soñé esto. Yo lo soñé. Esto lo soñé. Pero ahorita no lo voy a enredar con soñar. Chao. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. Ustedes me pueden poner esa frase. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. Estoy expresándome. Pero mañana vamos a experimentarlo. Chao.